Autoridades revelaron que encontraron explosivos caseros en la residencia donde vivía Mark Kondick, el hombre de 23 años de edad acusado como el principal sospechoso de las explosiones que dejaron dos muertos y varios heridos en el centro de Texas. Vecinos del tranquilo poblado de Flaglerville están sorprendidos. Yo creo que todos tenemos esa pregunta, es que, ¿qué motivos tuvo de a mí nacer esto? Pueblo pequeño, a mí no, uno no como le dije, uno no se lo espera. Agentes llegaron a la vivienda e ingresaron fuertemente a primeras horas del día. Dos hombres que viven allí fueron detenidos para ser interrogados y las autoridades decidieron evacuar más de cinco cuadras alrededor de la casa para extraer la evidencia. Necesito que tengan poquita paciencia con nosotros, estamos trabajando con muchas agencias. Por su parte, la familia de Mark Kondick dijo en un comunicado, En estos momentos nuestras oraciones son para aquellas familias que han perdido seres queridos, para los afectados de cualquier manera y por el arma de nuestro Mark. Estamos consternados y ansombrados. Por favor, respeten nuestra privacidad mientras lidiamos con esta terrible, terrible realidad. Kondick es descrito por quienes lo conocieron como un hombre introvertido y conservador que escribió blogs en la Internet, en los que había manifestado su oposición al matrimonio de parejas del mismo sexo, al aborto y además su rechazo al registro de ofensores sexuales, argumentando que les impedía obtener trabajos. Sé que van a la iglesia y son unos vecinos extremadamente buenos, destacó este residente. Asimismo se conoció que Mark Kondick es el mayor de cuatro hermanos. Fue al colegio universitario de Austin por dos años y estudiaba gerencia y negocios. Trabajó por cuatro años en una empresa de compra y venta de la que fue despedido en agosto. Lo dejaron de ir en agosto, no sé si se enojó con el mundo debido a eso o qué. Un congresista nacional del área reveló que parte del material que tenía Kondick fue comprado en Home Depot. Y las autoridades también han revelado que este sospechoso había utilizado el nombre de Kelly Kilmore cuando envió sus paquetes desde las oficinas de FedEx. Además se ha agregado que esta localidad que aún permanece cerrada, se acuerda a las autoridades, va a permanecer así por las próximas horas, incluso hasta las horas de la noche mientras se recolectan todos estos explosivos caseros que han sido encontrados en esa vivienda.